A partir del levantamiento del cadáver que hicimos en el lugar de lecho donde se levantó los restos óseos se procedió al traslado del cuerpo hasta la morgue se realizó un trabajo con los especialistas encargados de eso, que es el antropólogo forense, el médico forense, el odontólogo forense quienes determinaron que se trata de una persona de sexo masculino que coinciden con las características de nuestro secuestrado Posterior a eso, nosotros ahora realizamos toda la rutina de realizar la legalización de eso Se hizo un reconocimiento de ciertos objetos por parte de los familiares que están acá en el local de la morgue ¿Qué tipo de objetos? Ropas, pelo, también algunos atuendos como el kepi y zapatos, la dentadura misma del oxiso y entonces, posteriormente a eso, llegamos a la conclusión de que en un 90% estamos seguros de que es el señor, se trata del señor Abraham Ferdinand ¿Qué faltaría para confirmar la participación de la morgue? ¿En cuanto a la familia? ¿Cuál fue la participación? Ellos concurrieron a este local a objeto de colaborar en el reconocimiento de ciertos objetos así como también partes del cuerpo que pueden ser como pelo, dentadura y otros rasgos característicos de él ¿Qué faltaría para confirmar el reconocimiento de la identidad? La parte de la dentadura que quedó plasmada en acto, también la ropa, una remera, una bota que tenía puesta también un kepi que tenía y los vellos que fueron quitados de varias partes ¿La dentadura es lo clave, doctor? ¿La dentadura hay algo específico? Eso va a explicar el doctor Pablo Lemir con mayor precisión Lo que nosotros llegamos a la conclusión como agente investigador de este caso es que estaríamos en un 90%, entre 80 y 90% seguros de que se trataría el señor Abraham Ferdinand ¿Y ahora qué se hace con el EPP ahora? ¿Esto sería su tercera víctima de secuestro muerto en su mano? Ahora nosotros lo que vamos a hacer como encargado de la investigación es reunirnos con los organismos de seguridad a ver qué acciones se van a tomar con referencia a esto y cuál es la organización que vamos a utilizar para la búsqueda de esta gente ¿Pero hay un intento de cambio, por lo menos hay algo que hay que cambiar o van a seguir con la estrategia? Yo creo que eso se tiene que hacer con los encargados y especialistas de eso Nosotros como Ministerio Público lo que hacemos es acompañar los procedimientos la estrategia se encarga de la policía y la fuerza de tarea conjunta Doctor, ¿ese 10% del que resta podría incidir para la identificación? Ahora mismo se tomó las muestras de fluidos de la mamá y del papá ¿verdad? para poder en específico saliva para poder hacer la comparación con una parte ósea del cuerpo por ADN eso también va a detallar mejor el doctor Pablo Lemir a modo de terminar en un 95% 100% sería imposible porque tendríamos que comparar con el mismo para que sea 100% ¿Ustedes sabían que Abraham ya había fallecido? Muchas versiones surgieron, mucha gente trató de aprovecharse de esto Nosotros tenemos dos condenados en esta causa por extorsión llevado a juicio oral y condenado ante un juicio oral, ante un tribunal de sentencia también existen otros procesados por esto la información fluye mucho pero hay que saber filtrar eso para poder determinar cuál es la más certera Pero también dijeron que él estaba con vida doctor el año pasado habían dicho que estaba ¿Qué se manejaba? El tema es que nosotros no manejamos como lo que estamos haciendo científicamente, si no hay cuerpo no hay muerto Además la información se corrobora una vez que aparece un cuerpo Ahí nosotros ahora salimos de la duda porque había gente que informaciones que llegaban al Ministerio Público y a la Fuerza de Tarea Conjunta de que decían que estaba vivo y otras que decían que ya había fallecido ¿Hace cuánto tiempo para precisar el nombre se sospechaba de que un cuerpo estaba enterrado en esa zona? Desde mitad de 2017 aproximadamente Sí, no, hace tiempo que venía manejándose la información también sabía otras informaciones de que estaría vivo hay gente que inclusive venía asegurada que le había visto a él incluso en copetines comiendo empanadas mucha información que hay que saber cómo manejar pero como le digo nosotros manejándonos por evidencia hoy podemos decir que en un 90% de que es Abraham Ferri ¿Dónde cree que en esta fecha finalmente el EPP de ser finalmente la banda criminal responsable de esto decide dar a conocer su ubicación? ellos lo que hacen es dar una salida según manifiestan en los panfletos a lo que era la situación de Abraham Ferri tengo entendido que era un trato que tenía con los otros secuestrados con la familia de los otros secuestrados por eso ponen en los panfletos de que están cumpliendo con... ¿La familia de Heber y de Blas son los que pidieron dar esa... En realidad no, ellos no pidieron sino que ellos se comprometieron nomás ya con ellos ¿La lucha contra el EPP es frontal combativa o es más bien se espera y se analiza para realizar cada movimiento? porque es la tercera víctima fatal en lo que va, digamos, este periodo hay que recordar de que tenemos tres secuestrados todavía cuatro en realidad cuatro en realidad tenemos cuatro secuestrados por dos grupos identificados nosotros tenemos que tener la cautela suficiente para no perjudicar a los otros secuestrados en el linderín de la búsqueda ¿Se puede...? ¿Se puede tener en los panfletos también estaban detalles de la liberación de Heber? Eso va a aplicar mejor el doctor Pablo Lemire con referencia ¿Sobre la liberación de Heber y de Blas, es cierto que también habían detalles en los panfletos? En los panfletos lo que mencionan es de que pronto serán liberados según... Entonces nos ponen fecha Nos ponen fecha Respecto al grupo, doctor, ¿qué se sabe hasta ahora? ¿Son los mismos de siempre? ¿Aumentó? ¿Creció? ¿Hay ramificaciones en este grupo? El mismo grupo sigue siendo, tenemos identificados casi la mayoría Se está haciendo todo lo posible por parte del Ministerio Público Todas las diligencias legales que piden la Fuerza de Tarea Conjunta y la Policía Nosotros le estamos facilitando En modo de estrategia se encarga la Policía Nacional de la Fuerza de Tarea Conjunta Nosotros acompañamos siempre los procedimientos a modo de legalizar que nada salga fuera de lugar ¿Cuál es la inteligencia? Trabajo de inteligencia se tiene, reportes diarios tenemos todos los días Ahora, es una cuestión, como le explico, se tiene que analizar bien Los organismos de seguridad que son los encarados a traerle al Ministerio Público a estos criminales Son los que tienen que realizar esta estrategia y creo que son los que pueden dar esta explicación Yo creo que con el comisario Pleyta están coordinando que es su encargado y su enlace ¿Se entrega a los restos de la familia? ¿Cuál es? En un rato más se va a proceder a la entrega de los cuerpos para eso Es más evidente que la FTCU logró, digamos, conectar con la población porque la información de inteligencia es bastante limitada Es difícil como varias veces ya lo explicamos las informaciones son muy difíciles por el temor que tiene la población y entonces es trabajar con muchos sigilos ya que poner en evidencia algún testigo o algún informante podría causarle la muerte entonces tenemos que tener mucho más cuidado y tenemos que ganar un poco más la confianza de la gente para que llegue a nosotros y nos dé la información ya que muchas veces la información viene después de mucho tiempo 15 días después no viene y ya fue tarde ¿De no existir ese conflicto ya sería imposible llegar por cuenta propia? Era un lugar muy bocoso Son dos departamentos casi imposibles a donde se le enterró una persona Solamente de esa forma podríamos haber hecho El doctor Pablo Lemir, médico forense, va a dar detalles Confirmamos que se trata desde el punto de vista científico en un 80-90% del cuerpo de Abranfer antropológica correspondiente a la raza caucásica La estatura es concordante con la que nos dieron la familia en este momento esta mañana El peso estimado también La talla de la... También es concordante Con relación a la pregunta específica No podemos determinar en un 100% de que murió Ahora bien, lo que sí podemos determinar es de que no murió No muere de disparo de arma de fuego No muere por herida de arma blanca No muere por torturas o por ataduras o por ese tipo de cosas O sea, eso se descarta Las otras posibles causas de muerte que podrían estar en los órganos Ya no las podemos determinar por la putrefacción que ha sufrido el cuerpo Y han desaparecido prácticamente varios órganos Como por ejemplo el hígado, el pulmón, etc. ¿Cuánto tiempo ha muerto? ¿Enterrado? Enterrado Y esa es la cuestión más correcta Más que decir la data de muerte acá podemos hablar de tiempo de enterramiento Estamos hablando de un mínimo de un año Y un máximo de dos años Con la variante de que probablemente estemos más cerca de los dos años Tomando en cuenta las características de la escena Y de los otros objetos que han sido encontrados con el cuerpo Específicamente estamos hablando de ropa de abril Es decir, era una época de relativo frío No podemos decir que haya sido exactamente invierno Porque tenemos que tener en cuenta que en nuestro invierno De repente tenemos calor Pero era una época de frío Doctor, la familia mencionó sobre alguna enfermedad que padecía este hombre No, no tenía ninguna enfermedad relevante Por lo menos que pudiesen decir ellos Tampoco tenemos una historia clínica completa Entonces, tenía algunos cuidados odontológicos La ficha odontológica no era muy completa De todas maneras nos hemos comunicado con la odontóloga Que le trató últimamente Y la odontología forense también nos ha dado una certeza Entre el 80 y el 90% ¿Cuánto tiempo saldría el 100% de confirmación de la identidad? El 100% es imposible en este tipo de casos Toda graduación mayor al 80% Con una población acotada En este caso estamos hablando de 5 secuestrados Entonces es una población acotada a 5 personas ¿Cuánto es la característica determinante? El 100% mayor del 80% Ya es un grado de certeza suficiente como para ser entregada al cabrón ¿Cuánto es la característica determinante para que los familiares puedan realmente confirmar que se trata de Abramo? A ver, no es una característica Acá es un conjunto y por eso es un trabajo multidisciplinario Tenemos estatura, talla, peso, color de cabellos, algunas prendas como por ejemplo el képis, la ropa íntima, la característica de la dentadura, o sea, el conjunto de informaciones, incluso la musculatura que tenía ¿Verdad? De todo ese conjunto de informaciones que nos da la sentencia ¿Una tecnología forense que arrojó? Tenemos un cuadrante completo perfectamente Compatible con la información de la dentadura Y algunas características previas Entonces nos da también unos 80-90% Específicamente son extracciones y algunos trabajos que se hicieron en los días ¿Cómo se encontraban los restos óseos? ¿Se encontraban completamente? Faltaban algunas pequeñas partes, pero podemos hablar de que más del 90% del cuerpo estaba presente ¿Qué partes, doctora, específicamente? Región de antebrazo del lado derecho y algunos pequeños huesos del cuello ¿A qué se daría eso, doctor? Tú haber quedado en el lugar de enterramiento, tienen que tener en cuenta que ayer se hizo el desentierro e inmediatamente estaba lloviendo Entonces era sumamente dificultoso el trabajo ¿Se puede determinar si ese lugar de donde se excavó? ¿Se sacaron el hueso de un lugar donde hace dos años estaba? ¿O un año? A ver, el cuerpo no fue movilizado de ese lugar Eso les puedo dar ¿Sobre la pericia de ADN? Se sacaron las muestras de los familiares, específicamente madre y padre Y se sacó la muestra de hueso del cadáver Y eso tenemos que tener en cuenta Y justamente por eso es que estamos extremando el trabajo de antropología y de ontología Estamos hablando de un promedio entre 30 y 60 días Y tampoco nos va a dar el 100%, nos va a dar por el 95 ¿Pero hay muestras que sirven? Sí, sí, hay muestras viables ¿El caso está bien cerrado ya, entonces, así confirmado prácticamente? Desde este punto, sí, ahora obviamente van a quedar los informes ya por escrito y los de gabinete que van a tardar aproximadamente a 20 días ¿Cuánto falta realizar, doctor? ¿Y en cuánto tiempo estarían los resultados? Son específicamente solamente informes ya y cálculos matemáticos de repente para cerrar mejor la estatura, etc. ¿Qué elementos se tuvo en cuenta para determinar el tiempo de muerte que lleva la víctima? Y hay muchos elementos variables acá Puede ser, tuvimos en cuenta las características de la putrefacción e incluso hasta la cantidad de raíces que atravesaron la media Donde estaba el pie Entonces, es un conjunto de información que nos dan esa data ¡Gracias!